El día de hoy, en concreto, ¿cuáles son los avances y cómo se traducen en materia económica estos avances para nuestro país y obviamente para la entidad poblana? Sí, Laura, muchas gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Poderles informar que en el marco de esta preocupación global que hay por el incremento en los precios de los combustibles, hay que comentar con tu audiencia que han pasado varios meses y pareciera que se nos olvida la guerra entre Ucrania y Rusia, y podrá decirle a la audiencia ¿y eso qué tiene que ver con el incremento en los precios de los alimentos? Pues sí tiene que ver mucho porque esa guerra disparó los precios de los combustibles en todo el mundo ¿y qué tiene que ver entonces también la crisis con el COVID? Bueno, pues también tiene que ver lamentablemente porque durante dos años todo el planeta los más de 200 países que hay en el mundo, incluyendo México, desactivaron la economía para lograr detener el COVID, esta enfermedad que causó más de 400 mil muertes en México y esa circunstancia generó una crisis global de la cual México ha tenido consecuencias como el resto del planeta ¿qué noticias positivas hay respecto a este contexto? Bueno, pues que la moneda mexicana, igual que el yen japonés, el peso mexicano y el yen japonés son las monedas que mayor, mayor fuerza frente al dólar han tenido porque no se sobreendeudó al país como otros países que lo hicieron durante la pandemia ¿qué otra circunstancia implica una fortaleza para nuestro país? el ingreso de remesas, la estabilidad económica que hay en México frente a todo lo que está pasando en el mundo es debido a que año con año los ingresos o remesas en México han crecido eso genera una derrama económica y el tercer argumento positivo que podríamos poner en la mesa con ustedes es la inversión extranjera directa México por tercer año consecutivo ha recibido cifras récord en ingresos para inversiones en México con capital extranjero esto sin duda representa un atractivo 60% más en el primer trimestre de este año con respecto a 2021 y lo que debemos de destacar siendo poblanos es que Puebla logró estar arriba de la media nacional con 65% más de inversión directa extranjera debido a proyectos que están generando atracción, interés de capitales extranjeros y nacionales uno de ellos es el rescate de los barrios en Puebla estos barrios donde se asentó la fundación original de Puebla hoy sabemos que el Zócalo, la Catedral, el Ayuntamiento se encuentra ubicado en la zona céntrica que hoy conocemos pero lo que pues algunos sí saben es que la primera fase de fundación antes del 21 se llevó a cabo en los barrios en la parte suroriente de esta traza que se hizo al margen del río Atoyac lo que hoy conocemos como el Boulevard 5 de Mayo, Laura así es que estos barrios que son más de 64 hectáreas desde Analco, La Luz, el barrio del Alto, la Casa Guayo, la 5 Oriente, el Boulevard 5 de Mayo van a significar un proyecto de inversión para rescatar espacios para la exposición del arte, la cultura, la gastronomía, el deporte, entre otras desde luego actividades deportivas religiosas que van a significar un mayor atractivo del que ya Puebla representa al no ser el sitio de playa para efectos turísticos así es que este es el tema que te comparto en el marco de esta reactivación económica que se está presentando en el país y que en Puebla destacan este tipo de proyectos que hoy comento con tu audiencia La Cuarta Transformación quiere decir entonces ¿está gobernando con una perspectiva de fortalecer realmente las estructuras que detienen y sostienen el diario acontecer de nuestro país? Así lo tendríamos que ver Sin duda, sin duda si no hubiera llegado el presidente Andrés Manuel ahorita tendríamos una inflación de 20 dígitos tendríamos un sobreendeudamiento del país y nuestra moneda ya se hubiera devaluado como sucedió en los últimos cuatro sexenios por situaciones similares algunos factores internos y otros externos así es que hoy nuestra moneda está más fuerte que ninguna otra moneda en el mundo hoy no hay un sobrecosto en el servicio de la deuda externa y Puebla, México tiene la mayor fuente de ingresos en materia de inversión extranjera estos son algunos de los factores que otras naciones no pueden presumir en este momento Gracias, senador ¿en dónde lo leemos aparte de la plataforma informativa Valkiria? ¿sus redes sociales? ¿en dónde lo encontramos? Claro que sí, en el Facebook, en Alejandro Armenta en el Twitter, en Instagram, en arroba Armenta Muchas gracias Laura Que tenga buena tarde, senador Gracias Bye